Bueno, hay un capítulo más en esta pareja, en este matrimonio que no se conoce, que es un hijo que le apareció a Demichelis el año pasado. Que eso habla peor de él y mejor de ella. ¿Qué? Sí. Cuando él vuelve, él en el 2022 vuelve a la Argentina, ¿no? Exactamente, en noviembre. Empieza el año en noviembre en River, el año pasado. Aparece una mujer de Justiniano Pose, que es del lugar donde él es oriundo, a decirle que tiene un hijo con él de más de 20 años. Como lo de Fantino. Él no sabía nada, nunca supo en esos 20 y pico de años. Un romance adolescente, digamos. Un romance de su adolescencia. ¿Cómo le pasó a Fantino? Lo fue a buscar, exactamente, que Fantino enseguida se hizo el análisis, lo fue a buscar, él se hizo el análisis, el análisis dio que era su hijo, el chico existe, se llama Facundo, y ahí empezó... Tiene otro apellido igual. Tiene otro apellido igual. Porque tiene un padre que lo creó. En Instagram sigue con su apellido de siempre. Él tiene una cuenta de YouTube donde tiene los dos apellidos. Ah, lo agregó. El del padre que lo creó y de Luchelli. A mí me dijeron que habían empezado los trámites, eso a veces tarda un tiempo, no sé si el trámite está... No lo sé, no es que sí ni que no. Él se portó bien, lo reconexió enseguida, se hizo los análisis, lo único que ella lo aceptó perfecto, no se enojó, de a poquito lo empezó a presentar a sus tres hijos. Es muy fuerte para un papá de ser tres chicos. Igual fue toda una cosa natural, pero si bien en River lo sabían todos, él no quería que se haga público. No sé el motivo. Y ella tampoco. Bueno, a Fantino le pasó lo mismo. Al principio no lo hacía público. Lo sabía todo el mundo, pero de hecho yo lo llamé y le pregunté y me lo negó Fantino en su momento. Y después, bueno, ya fue muy... El chico se llama Facundo, tiene un negocio de tatuajes, vive en Justiniano Pose, estudia arquitectura. Él lo llevó a la cancha a todos los partidos, nunca lo hizo pasar por la parte protocolar familiar. Hay una parte en el club que vos pedís los tickets para tu familia, se ve que él consiguió por fuera o lo compró en el club. A la triuna. Claro, en el club no entraba como familiar de De Michelis. Pero decime las copas, porque no sé, en marzo de qué ganó. Cuando le ganó la final a Estudiantes, que fue el famoso saludo de Enzo Pérez, que los hinchas se van a acordar, que él se acerca a saludar, lo que terminó todo mal. Porque él tuvo un año fatídico en River. Sí, me acuerdo. Hubo un off con los jugadores, él se juntó con todos los periodistas. Sí, él se fue mal con los jugadores. Se juntó con todos los periodistas partidarios de River y hablaba mal de los jugadores. O sea, la verdad que en River se fue mal. Ella también estuvo muy activa en ese momento. Tuiteaba mucho, hablaba mucho, decías cosas en doble sentido. Sí, lo defendía mucho porque él tuvo bastantes quilombos. Sí, tuvo mucho quilombos. Hay gente que te dice que le hicieron una cama para sacarlo y hay gente que te dice que no, que le hizo todo al revés, según el que agarre, que entiende del tema. Bueno, a esta final, que fue creo que el 14 de marzo, el chico fue a la cancha con ellos, estuvo en la final y de hecho hay fotos. ¿Hay fotos? Sí, hay fotos y las tenemos. En River se sabía esta historia. En River todo el mundo sabía que era el hijo de él. Ellos lo sabían. ¿Lo bancaba River, el chico? En River se conocía la historia, nunca trascendió porque... A mí me dijeron que lo bancaba, que le daban como una mensualidad. Tengo entendido que desde River se portaron muy bien con todo este contexto. Esto no me consta completamente, pero entiendo que una parte de la dirigencia como que le ha planteado y por qué no lo contás en los medios, pero es algo muy personal y mientras que se hizo cargo de todo, estaba todo perfecto totalmente. ¿Qué es ese? Este es el chico que se llama Facundo. El de la selfie. El de la selfie. Los que están atrás es la familia de De Michelis. El chico tiene vínculo con las hermanas de él. De hecho, en la cuenta de Instagram, él sigue a todas sus tías, las tías lo siguen y lo likean. Él sigue a su hermano Bastián, Bastián no lo sigue. Y las hijitas chiquititas, ni él las sigue, ni ellas las siguen. Y De Michelis no lo sigue, y él tampoco sigue al padre. En las fotos de él, de su fit, está siempre solo, tatuando. ¿Es jugador de fútbol el chico? No, 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 es tatuador. No, hace tatuajes. Hace tatuajes, tiene un negocio. Y arquitectura, dijiste que estudia. Y arquitectura, es lo que dice en su perfil de coso. Ahí estaba una foto de los dos hermanos, el más bajito es Facundo y el más alto es Bastián, el hijo de De Michelis, que juega en River. Y ese día él festejó y estuvo con ellos. Por eso es que la situación familiar era armónica. El tema es que no sé por qué ni Evangelina ni De Michelis querían que esto se haga público. O por ahí el chico no quería. Claro, capaz que él es el que no quería. No, porque él se puso el apellido. El chico en la cuenta de YouTube tiene el apellido De Michelis. Está vacía la cuenta, nunca subió nada, la abrió. Pero está vacía. ¿La que está allá atrás es la madre o la madre? No, son las tías de parte de Michelis. Y porque son todos... Él es parecido. Él es muy parecido. Y de ese día hay fotos, están en el video festejando con las hermanas de él, saltando, está con... ¿Ves la que está atrás? Pero él iba a la tribuna, no iba al palco con Evangelina. Sí, sí. Sí, muy parecida. Porque hay una logística especial para los familiares. De hecho, él le consiguió una camiseta firmada por todos los jugadores de River y se la regaló. Dicen que le pasa una mensualidad. Bueno, está bien. También me dijeron que tampoco me consta del todo que le habría dado a la madre 20 mil dólares como para que estén en silencio. Si bien es el hijo y es familiar, no querían que lo hagan público. Evangelina, también hay que decirlo, se portó muy bien. Es duro de un día para el otro encontrar... Igual la vida anterior a ella, ¿no? No importa, pero hay mujeres que se ponen de culo. No, bueno, pero... Empiezan a pensar en la herencia y en toda la historia. Le pasó a Scioli también, ¿se acuerdan? Claro, claro. Un detalle que en algunos medios locales esta historia ya estaba publicada. Hoy a la mañana alguien la publicó, pero toda errónea. Diario Veloz la publicó, dijo que el chico tenía 14 años, cosa que primero que no es verdad y segundo que si tiene 14 es durante la gestión con Evangelina, que era un secreto, que nadie lo sabía y que él no lo quiso reconocer. No. Va a la cancha, está saltando con la familia, hay fotos con su hermano, todas las personas que están ahí sentadas en la tribuna son las hermanas de De Michelis y toda la familia cooperó para que esta situación también... Por ahí lo hicieron de a poco porque para los tres niños, sobre todo las nenitas chiquitas De Michelis, viste, que te aparezca un hermano es un flash, obviamente. Igual tampoco en River gustaba que él lo tuviera así como escondido, porque si esto es una situación familiar y viene, ¿por qué no se puede hacer público? Lo que pasa es que también que iba a hacer una conferencia de privado para contar que me apareció un hijo. Y Fantino un día lo contó públicamente. Sí, no sé cómo fue porque estaba muy presionado. No, Fantino lo contó un día en un programa, yo lo vi. Pero estaba muy presionado, me parece, porque ya lo sabía todo el mundo. ¿Sabes que de Fantino capaz esperaría que hable más de su vida privada? Acá de Michelis, no sé. Odia, claro. Si no le gusta y encima no va a programa. No, pero si el club te tiene como una consideración y quiere que vos lo hagas, te está pañando. No, me lo paso por el culo. Pero te está pañando y te está acompañando para que lo hagas. Pero ¿por qué se va? ¿Me terminás y me va a presionar América para que cuente? Yo no digo que él lo haga. Digo, el club te está dando como una pauta de que no le importa tanto. O quizás atajando estos líos que podrían generarse en la prensa, porque en Río y Boca todo es, pero al problema. Entonces digo, quizás si se tergiversaba algo, como que él no quería reconocerlo, le habrán aconsejado que lo contara, pero igual no lo presionaron. Todos los quilombos de los jugadores o los técnicos al club no le suman. Imagínate que es más Río y Boca. Me van a decir lo que tengo que hacer. No, bueno, así es el fútbol, es el código del fútbol. Ellos ya lo saben, pues juegan desde que tienen un solo razón. Ellos no quieren ni que cagues a tu mujer, ni que te separes, ni que, viste, como pasa con Icardi y Wanda que quedó afuera de los partidos en el Paris Saint-Germain, todo eso desestabiliza al grupo. En el fútbol, hay mucha guita en juego, hay muchos intereses. ¿Es cierto que desestabilizo o es algo... No, es recontra cierto. Imagínate que él hizo un off con todos los periodistas partidarios y terminó yendo el ídolo máximo en los últimos años de River, que es Enzo Pérez. Es bandera, es tatuaje, es intocable. Y él, como no lo soportaba más, se fue, inclusive. Y ahora que volvió Gallardo estuvo en la cancha abriendo el equipo. ¿En qué incide que, no sé, que de mi chile le aparezca un hijo? El grupo descontento, por ahí no entrenan bien, no le llevan los puntos de alto. O que tergiversen la noticia. No, que tergiversen la noticia, en el caso de que se tergiversen esto que les decía, que no lo quiso reconocer y eso es todo el tiempo prensa yendo a buscarlo a él al club. Los jugadores se desconcentran de estar entrenando. En lugar de estar pensando en el partido o hablando de fútbol, tenés la puerta de la concentración o del entrenamiento lleno de prensa diciendo te separaste, tenés un hijo no reconocido. La prensa va para otro lado que hay en juego en el fútbol. Tanto para eso no los pueden contener, no pueden guardar la pichila adentro. Qué bueno. Hay mucho esposo. Es un tío, yo lo tengo como incorporado. A mí me hace mucho más ruido que él no lo quiera decir públicamente que tiene otro hijo. ¿En serio? Igual es un tipo que no habla nunca de él ni de su vida. Claro, eso es el tema. No habla nunca. No sé, a mí es la persona que esconde mi hijo. Evangelina, no, 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 no. Pero públicamente puede hablar perfectamente de él. Pero fue a la casa el pibe, festejó con el hermano. Pero ¿cuál es el problema? Sí, pero no hay una foto de todos juntos. Y para el hijo es un lugar incómodo. Es horrible para el pibe. Para el hijo es un lugar incómodo que el papá no tuvo una foto con él. Por favor, no se hace largo definitivamente. Pero el papá sube fotos con las otras nenas. Sí. Está lleno de fotos de ellos cinco. No solo eso, las mencionaba permanentemente en las conferencias de prensa, siempre las hizo parte a ellas. A ellas y al hijo. Sí, a Bastián y a las hijas, pero nunca a Facundo. Eso no está bueno porque para el chico... No, para nada, para el chico es horrible. Bueno, pero tal vez... Sentirse segregado también. Tal vez el chico no quería, no sé. Digo, ahí hay... Claro, sí quería. La madre por algo lo fue a buscar a Demichely. Porque es su identidad y es importante que... A ver, una cosa es la identidad de la persona que es importante que se sepa si Demichely se es su papá, que eso se sepa. Ahora, tal vez él, en la interna que no conocemos, él le dijo, yo prefiero quedarme de costado porque tiene su papá durante... Sí, pero él puede decir, no lo muestro, pero tengo un hijo más que es parte de mi vida y que forma parte de todo este entorno. Perdón, disculpen. ¿Por qué no tienes explicación? No, no, pero... No, porque cuando le... No, cuando le dedicaba el triunfo a sus tres hijos, no, tenés cuatro. Tenés cuatro. Porque el chico en el sur se llama Demichely. Nunca voy a parar a una persona que... Está bien, pero... No, no, no me parece lógico. Pero puede tener no ganas o el pibe capaz que no quiere que lo hagan. Pero el chico tiene revínculo con las hermanas de él, hay algo raro. ¿Tiene un revínculo? Sí, igual porque iba a la cancha con las hermanas de él y con las que está abrazada hay un video ahí al fondo. Pero no me decís que se porta muy bien en la cancha. Es todo lo que sabemos. Tampoco sabemos de parte de Evangelina cómo es ese vínculo. La realidad es más allá de que lo tuvo casi... No, pero a mí, la persona que me contó todo me dijo que Evangelina lo tomó bien, que para ella no fue un tema. Porque era anterior. Igual ellos ya habían estado separados hace como 10 años. Hace 10 años que ella se vino acá sola. Evangelina se vino sola y está embarazada de dos, tres meses. Y laburó todo el... Estaban con Flor de la V. De su primera hija. Estaban con Flor de la V en la peluquería que hacían en telefe. Ya tenía a Bastián chiquitito y vino embarazada. Bastián fue el primero y vino embarazada de Lola, si no me equivoco. ¿Y por qué fue en ese momento? La segunda, ella se vino de Europa y se vino a trabajar a la Argentina. Debe haber descubierto algo. Estoy sola acá con mis amigos y mi familia y vengo a trabajar y estoy en mi departamento. Ella contaba toda esa situación. que es vecina de Wanda. Creo que sigue viviendo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No hubo también una separación cuando estaba La vida la asume para siempre. Ella volvió. También. También. No, cuando estaba embarazada de la primera hija. De la nena. Cuando viene, tenía a Bastián chiquitito y viene embarazada y era todo como muy hermético. Tengo fotos de todas. Si te venís embarazada un día para el otro es porque algo agarraste. Me llevo una foto de toda la familia. Sí, hay una. Hay una foto en la cancha de toda la familia. Igual, lo que yo sumaría es que no descarten, vieron que ayer ella subió un posteo conociendo esta situación, esta información, no descarten que ella la esté luchando para mantener la familia o pueden ser dos cosas paralelas. Seguro. Voy a hacerlo perfectamente. Se fue un tiempo de la casa que se filtró en México porque esta información... Esta información viene de México. Se filtró allá que él se fue. Te quiero contar algo. Ahora la están remando. Te voy a agregar este tema. Esta persona me dice este chico Facundo está súper incorporado en la familia. De hecho, le hicieron una propuesta para llevárselo a él a México también. A Facundo un tiempo. Ahí estoy mandando. ¿Quién le hizo la propuesta? Evangelina le dice a él venite a México. Eso a mí no me consta. Bueno, ahí voy a mandar una foto. El chico estudia, tiene un negocio, tiene veintipico de años, nos va a dejar todo para acompañar. Decía una foto también con la familia. Por ahí la mande y dice. También debe ser fuerte para alguien. No, no, que había vínculo familiar y Evangelina... Ahí está la foto. También debe ser fuerte para él que venga una mujer después de un montón de años a decirle, mirá, tuve un hijo, es tuyo, ¿por qué no? No sé, qué sé yo. Sí, sí. También es la verdad. Obvio, claro. No, pero él nunca supo. Igual a la mujer le dio dinero por silencio. Por eso. Para que no hable con los medios. ¿Él nunca supo que era de él? ¿20 lucas? Se enteró acá. Una nada le dio igual. No es que le dijo estoy embarazada, no lo quiero. ¿Nunca le dijo nada? En estos 20 y pico de años él nunca tuvo ni idea que tenía un hijo. 20 mil dólares, dice. Un par de, ¿qué es? Dos carteras. No, una cartera de Hermes. Bueno, es poco para algunos, es muchísimo para otros. Para él es muy poco. Para él es poquísimo. Sí, la verdad que es poco.